Música Música Muy buenas noches Es una gran alegría Para poder encontrarnos En la provincia de la ciudad Un año más Gracias a todos los que han venido En el equipo laboral La familia de Don Enrique Y a la comunidad que viene De la Francia Una comunidad de ecoteato Un colegio En fin, a tanto que De generar nuestra propia barroquia También A todos los que hoy día vienen a participar Muchas gracias Y damos la alegría también a nuestros hermanos Que nos han ayudado A celebrar Y a la gracia de Dios Por estos 37 años Ya en la Pascua de Don Enrique Así que Damos la alegría A mi cariño Y también a los sacerdotes Que nos acompañan Están en los sueños Estamos en la notaria Están en los sueños La barroquia Aposo Tostela Mariano Puga Que no me necesitan De nombrarnos Gracias Y Que me No sé si dirán Eso es un montón O no puede Así que Bienvenido Bienvenido Y me agradecemos A la alegría Que nos permite también Poder llevar esta celebración Y esta alegría A distintos lugares A tantas personas Que no me escuchan A la alegría Así que se le dejo Con alegría Con gozo Y el trabajo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia Y la paz De tu Padre Y el Espíritu El Señor Resucitado Que esté siempre Con ustedes Con el gozo Tú que resucitaste Llena de todo Te mando Oh Señor En piedad En nosotros En piedad Oh Señor En piedad En nosotros En piedad Tú que resucitaste Pasar de la muerte A la vida Cristo En piedad De todos En piedad Cristo En piedad De todos En piedad Tú tienes que hacer Esa vivir Con los resucitados En piedad Oh Señor En piedad En nosotros En piedad Oh Señor En piedad En nosotros En piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdonemos los desplazados en el día de la vida de Dios. Amén. Morremos. Dios nuestro, que concediste en el ministerio de Jesucristo, a tu servidor de lo mismo en mi que cambiar, y lo importante entre los asesores de los apóstoles, conceder y compartir con ellos la gloria eterna, y a nosotros, seguir el ejemplo de su vida sana. Por nuestro Señor Jesucristo dijo, que vive el reino antiguo, en la unidad del reino santo de Dios, con los siglos de los siglos. Amén.